No, será que, será que cuánto te ha costado ahora? ¿Cuánto vale? Como 13 creo que vale, 13. No hombre, es que me gusta este, esa es la cámara, está bien calidad. Bueno, ese es calidad porque ya de noche, ya de noche se mira el cuento pues, la claridad. Ajá. Calidad, yo voy a comprar un mío, 12 te costó? Sí. 12 mil. Pero yo no lo iba a conseguir, ese piso yo. Perdón, perdón, no sé de la mía, yo estoy atras de ese micrófono. Hola Tona, no te respeta el Davi, mira. Quedó sin palabras. Yo no estoy durmiendo muchachas, hoy sí se pasaron conmigo. Yo no estoy durmiendo, que conste. Ya viste a quién le gusta hacer broma, ya te dice. Sí, ya lo vi a que conste, ustedes han dicho que se duerme. A mí me mandaron. ¿Lo viste? A mí me mandaron. ¿Quién te mandó? Me vieron durmiendo. A mí me mandaron. A mí me vas a echar la culo. ¿A quién le estás echando la culo a nadie? A mí me vas a echar la culo. A que conste, no te vayas a malear. Siendo sincero, ¿quién juega que me dijo? ¿Sincero? No. ¿Cómo es usted, Davi? No te vayas a malear. Ahorita puede ser un hueco, ahí no. No, no te vayas a malear. A el Davi le gusta hacer broma. A yo todo. ¿A qué hora te dije? Buah, güey. Muchachas. ¿Qué haces para qué hora? No, hombre. No, hombre. No sean así, mucha hambre. No, no, no. No, otra idea, mucha hambre. No, así ni droga. No, la misma no, muchachas. Usted enverguenza un poco. No, no, no sea así ni droga porque así se echan para atrás para ti, verga. Vaya, Davi, se enojo la toñita. No, la misma mierda graban. Bueno. ¿Vaya, te enoja, hombre? No, la misma mierda que sigan. ¿Hm? Ni mierda de video no vale. ¿No? Burros, busquen sus ideas, erotes. Vaya, vaya, Davi. Por un sapo te quedaste todo en la mojada. Como que durmiendo estoy o por él. Saber, ya viste quién juega. Ay, lo que no me va a caer así. ¿Vaya que no mojaran la leneta? No, la misma mierda, bla, 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 solo hablando ahí. ¿Qué sirves? So, bueno. Pero no te no hagas pues toda la, porque yo no tuve la culpa. No, pero acá estoy durmiendo, pues. Saber, pero yo no tengo la culpa. Ustedes han dicho el que se duerme. El que se duerme. Ya dijeron lo que, el que se duerme. Ya ves. No, no. ¿De verdad? ¿Qué haces eso? Blah, 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 ahí. Nunca ha visto a la Toñita yo enojado, toda una te pusiste más negra. Que sea bueno vos, no andas ahí solo de, estás bla, bla, ahí solo vos. Mira los otros burros están allá, mira. O sea, a ver, mirá los otros burros, hombre. Muchísimas gracias, no sean. ¡Bravo! Vos me distraíste. ¡Ay! No, hombre, es que me gusta como te enojas, mi amigo. Su carita, miren, amigo. Toca, ca, ca, que hiciste. No sé que sos algo moreno. Chocé aquí con la Marielita. No tengo niña. Disculpame. Bueno, David, es enojo, hombre. A mí me mandaron para ahí, se ha hecho para atrás, así culeros que son, porque... Así culeros que son porque lo cranean primero, después ahí le echan todos muertos a uno. Porque vos, ¿cómo se llama? Ya lo sabían ya. Todos los tres pisados lo sabían ya. Ah, es que yo no lo escuché, que... De ahí, de ahí se ha hecho para atrás, así culeros. No, 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 no seas mamón también. Ya ve. ¿Sos hombre o no sos hombre, no, ve? Soy yo. Para decir la verdad, pues, es sincero en decirlo, ¿no? ¿Vos manías sos hombre? ¿Vos manías sos hombre? Ya está bueno, ve. Para decir sinceramente, pero vos escuchaste también o que todos escuchamos? Ah, vos lo planeaste. ¿Estás seguro? Mira, vos cerotes siempre que quieres quedar en bien en todo. Ah, manías sí siempre quiere quedarse el bien, vos. Nunca se echa la culpa a él. Qué error todo uno, uno se lo echa, ¿no? Se quiere quitar el peso de encima, ¿no, hombre? Se quiere quitar el peso de encima, ¿no? Se quiere quitar el peso de encima, ¿no? Se quiere quitar el peso de encima, ¿no? Yo sí no sabía nada. Ni yo cuando vi que empezó. Bueno, mira. Ya ve, Tona. Ni la Pez Globo, ni Lucas, nadie te dijo. Nadie te dijo que ahí venían. La Rosita, pero amigo, mil disculpas. Yo así le digo a ella. Porque lo amo mucho, de cariño le digo. Yo con todo cariño le digo ahí a la Rosita. Bueno, Tona, ya hoy sí ya sabes quién es lo que hace la broma, quién le gusta o quién no le gusta. Pero si ya no es broma ya. Ya no, ¿verdad? Ustedes han dicho, el que se duerme. ¿Estoy durmiendo o qué? Va, es la misma cosa el que se duerme en casaca. Ajá, es la misma cosa. Pues es el que duerme en casaca. El que duerme en casaca también. Igual te dormiste en la casaca. Es igual que un video. Suegra, suegra, ¿por qué solo no era? Me dice, ¿por qué solo no me llama por mi nombre? No era, no era la mujer para mí o que yo quería. Ay, yo. Le voy a preguntar que ¿por qué solo no era lo llama? Me dijo, me salió de la duda. ¿Por qué solo no era le llama? No me ha llamado nunca por mi nombre. No era la mujer indicada para mi hijo lo que yo quería. Ay, yo. Esa es la mujer me lo hizo. Ya viste, la mujer. Caripopótamo. Me ha visto. No, hombre. No es si tondras, mis condolencias ahí. ¿Qué es esa mentira? Mi madre ha sentido pésame. Ahorita se ve en tu casa ahí. ¡Si, jamás! en el mar queda ahí no porque me agarró dolor de oído está bueno agarra el agua, el agua lo mete en la boca y en el mismo cerro se ríe no se ve ni nada quítate y él lo está buscando escondidas detrás la cámara aquí está detrás de mí vos diablo y donde quedas vos que tono yo estaba lista para decir de la tona pero yo pensé que nos va a engañar y le engañó salió engañado mira si los ponga allá que va a dormir la estafadora salió estafada que conste hoy ustedes lo agarran así el que se duerme en casaca dijo el chufle que vaya guardalo maury triste historia de la vida que conste que no se maneja escucharon escucharon no aquí todo nada mira ahorita mira viste vos mueludo que ahorita te está echando la culpa todo no no así como hicieron mejor hablar como hombre y si que todo no no ya la cagaron el que está sentado es que ya sabe bueno el que está sentado el que está sentado el que está sentado el que está sentado el que está enfrente no mira también el davy va a hacer su mascar el que está sentado el que está sentado porque el juez que me mandó es el juez que me mandó davy pero vos compras un par de ojos ajá ay ay toñita bueno davy espérate hoy davy pero sabian que el que se duerme como ahorita no así que el que está sentado el que está encostando la mamá si pero no ve que tenían camara no es que ya sabes que no no ya sabes que las casacas existen Por ahí yo me quedé viendo, no hay cámara para en la cara y aún así chabón. No viste, Raza. Te comprimo que el pellejo te está cayendo en la cara también. ¡Ahhh! Que ya no mira. ¡Ay, Raza! ¡Raza! ¡Raza! ¡Ay, ayúdame! ¡Ahhh! ¡Dale Raza, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bravo! 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 ¡A la ufa! ¡A la ufa! ¡A la ufa! ¡La raza! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo busca, lo encuentra! ¡Yo no me dejo! ¡Ahora ya me avive! ¡Siempre me voy a dejar que me avive! ¡Si uno se cae conmigo y no viene el Tsunami, yo una vez! ¡Pura lata! ¡Nada!